Música Mi amor, mira que estoy dolido Sin ti ya todo está perdido Tengo un río de soledad en la mirada Y mi voz de pronto se apagó Mi amor, mira que estoy temblando El tiempo me está castigando Te perdí y ahora no puedo consumir este llanto Hasta la última lágrima Derramaré por ti Hasta la última lágrima Hasta que llegue el fin Hasta la última lágrima Por mi maldito error Hasta la última lágrima Por traicionar tu amor Creí que sería fácil olvidarte Pero tarde me di cuenta Que no te puedo olvidar Ay, de amor ¡Echale montes! Fui que en otra gente iba a encontrar Un mundo lleno de felicidad Pero solo trajo penas el destino Por el que yo jamás te olvidé Mi amor, si me pudieras perdonar Mi amor, si lo volvieras a intentar, corazón, ya no tendría que sufrir este llanto Hasta la última lágrima, derramaré por ti Hasta la última lágrima, hasta que llegue el fin Hasta la última lágrima, por mi maldito error Hasta la última lágrima, por traicionar tu amor Hasta la última lágrima, por traicionar tu amor